con Stephanie Paz. Otro tren del metro de Quito fue vandalizado mientras realizaba el recorrido entre las estaciones Iñakito y La Carolina en el norte de la capital la noche de este domingo. Fue violado su sistema obligado a parar, pararon el tren en la interestación e intentaron hacer un graffiti, no lo lograron hacer del todo por la reacción rápida del puesto central de control, sin embargo estas personas lo hacen en dos minutos quince, el graffiti lo hicieron parcialmente, pero no lograron hacerlo con todas las marcas que ellos lo hacen. Las autoridades aún no saben con precisión cómo los sujetos detuvieron el tren, por ello investigan el hecho en el que habrían participado dos personas. Generalmente son el mismo grupo, son colectivos internacionales que se ponen desafíos, esta gente usa capuchas, esta gente usa todo un sistema, nosotros solicitamos el apoyo de la ciudadanía para lograr identificar a estas personas y que puedan ser procesados por la justicia. El tren tiene un sistema de datos, estamos sacando los datos del tren para mirar desde el punto de vista técnico cómo fue que lograron parar el tren. A la par de este hecho en una estación del sur de la ciudad se halló una maleta abandonada, las autoridades sospechan que pudo ser un factor distractor para que los delincuentes puedan actuar. Dejan una maleta abandonada en Quito, de esa manera es que hacen, al tener una maleta que está abandonada nosotros también empezamos a coordinar desde el PCS para la atención de esto, puede ser una manera que ellos se hayan utilizado para distraer. Criminalística recabó los indicios y la empresa Metro de Quito interpuso la denuncia ante la fiscalía para dar con los responsables. A fin de que se puedan tomar las acciones correctivas y esto también es un llamado a la policía y a la fiscalía para que puedan actuar de manera diligente sobre estos hechos que están, digamos, siendo y sucediendo en la ciudad. La denuncia es por vandalismo, aquí lo que se ha cometido es un acto, es un hecho vandálico, o sea, se ha pintado un tren y esta vez lo que queremos es que una vez puesta la denuncia, pues podamos hacer, digamos, una sola voz como ciudadanía para que podamos también quitar este lastre que es el estar vandalizando los vagones del tren. Esta es la segunda ocasión en que uno de los trenes es vandalizado. El primero fue en junio de este año en el tramo Solanda-Morán-Valverde. Ese proceso sigue aún en investigación. De acuerdo con el reglamento de uso del Metro, el vandalismo a una unidad constituye una infracción muy grave, sancionada con un salario básico unificado, es decir, 460 dólares. Sin embargo, él o los responsables podrían recibir también una sanción penal por daño a bien público. Y una clínica clandestina donde presuntamente se atendían pacientes con adicciones fue clausurada en Quito. Más de 30 personas se encontraban en el inmueble en el momento del allanamiento. Se trata de un operativo realizado en el sur de Quito y del cual participaron instituciones como la Policía Nacional, Secretaría de Seguridad y Agencia Metropolitana de Control. Al ingresar al inmueble que no tenía permisos, las autoridades encontraron a 36 personas quienes aparentemente seguían tratamientos de rehabilitación contra las adicciones, principalmente de alcohol y drogas. No obstante, objetos como estos fueron hallados al interior. Fuimos alertados a través del EQ911 para poder atender este incidente. Las infracciones que están realizando una clínica clandestina para una rehabilitación de personas que consumen bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas. Estas imágenes incluso dan cuenta cómo en el lugar se habitaba con hacinamiento e insalubridad en la que permanecían las personas que ahí aparentemente recibían estos tratamientos. Según lo que nos mencionó Policía Nacional, que fueron las personas que primero ingresaron, estuvieron seis personas a cargo del establecimiento. Familiares de los pacientes llegaron al lugar sorprendidos, pues incluso ellos los habían dejado en otros establecimientos y hoy los encontraron en este inmueble en malas condiciones. O sea, nosotros no nos dimos cuenta porque nosotros confiamos en las personas de ese centro, pero en dos meses que está mi sobrino ahí, le han cambiado de sitio y ahora nunca nos dijeron que le han traído acá y nos comentan de que han sido maltratados y pegados y todo eso. Por casos como estos, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar si conocen de la existencia de centros clandestinos directamente al Access a través de un correo electrónico a denuncias arroba access punto go punto ese. Los habitantes de San Antonio de Pichincha denuncian constantes cortes en el servicio de agua potable. Esto además de un aumento en los robos y actos delictivos. Gustavo Jaramillo se encuentra en el sector de Rumicucho para ampliarnos la información. Adelante, Gustavo. Así es, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas tardes, tal como bien lo anunciaron, nosotros nos encontramos acá al norte de la capital, justamente en la parroquia de San Antonio, en el sector de Rumicucho. Acá los vecinos están realmente preocupados, han salido a hablar con nosotros y sobre todo a pedir a las autoridades de que les den agua potable. Vecino, cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo están sin el líquido vital? Primeramente, buenas tardes y gracias por dar la atención al pedido, al clamor de aquí de la ciudadanía. Lo que pasa es que estamos más o menos de tres semanas a quince días sin agua, señor. Y lo grave de aquí es que no nos avisan que nos van a quitar el agua, nos quedamos sin agua. Ese es el problema. Y vecino, ¿quizás llegan algún tipo de contingente? ¿Vienen tanqueros? No, no viene nadie, no sabemos nada, tenemos que andarse con los baldes pidiendo. Pido por medio de Tele Amazonas de que nos ayuden, que el señor alcalde nos entienda de que también somos seres humanos y necesitamos el líquido que es del agua. Muchas gracias. Muy bien, vecino, ¿dónde tienen que comprar, por ejemplo, los bidones? ¿Cuánto más o menos les cuesta por bidón para que por lo menos puedan abastecer las necesidades básicas? Entonces, toca salir a la tienda a comprarle el agua o en el supermercado más cercano aquí en San Antonio. A eso también se suma el tema de la inseguridad. Ustedes me contaban otras cámaras que acá están asaltando bastante, vecino. Así es, a mi esposo saliendo al trabajo aquí en la esquina, en moto, vinieron, le robaron, le rompieron la cabeza y todos los días él ya sale con el miedo, pues, de los ladrones todo el tiempo. Quizás estos delincuentes se movilizan en motos. Así es, sí, justamente a él le robaron y avanzaron más y a una chica también le habían asaltado. ¿Por acá hay presencia policial, vecino? No, no se ve por aquí la presencia policial. Cuarto para las seis, las motos están rondando todo este sector y asaltan. Igual a mis nietos dos veces le asaltaron. Tienen dos crisis prácticamente, vecina. ¿Cuál es el pedido finalmente para que vengan las autoridades, escuchen, no solamente la Policía Nacional, sino también las autoridades del municipio? Que haya más cuidado porque estamos desprotegidos prácticamente. Yo siempre todos los días salgo a caminar y acá en la escuelita de aquí de Rumicucho, un día iba yo caminando así, una señora salía con el celular. Una moto me encontró, pensaba yo que era el esposo, pero no, ha sido oído voces, regresa a ver, le quitó el celular, el de la moto y se fue. La señora quedó asustada, prácticamente toca salir sin un centavo porque igual si no se tiene le dejan pegando. Muy bien, esperemos que las autoridades escuchen esto lo más pronto posible y también aumenten sobre todo el patrullaje preventivo por parte de la Policía Nacional. A eso también se suma el tema del agua potable que los vecinos ya mencionan de que ya tienen algunas semanas sin el líquido vital, incluso sin un previo aviso por parte de las autoridades. Con este llamado nosotros también nos sumamos para que las autoridades tomen acciones inmediatas. Continúan ustedes con más informaciones de estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, gracias por la información y desde aquí hacemos ese llamado a las autoridades a atender este pedido de los vecinos de Rumicucho en San Antonio de Pichincha. Y vamos ahora hasta la provincia de Azuay porque la imprudencia del conductor de un camión provocó la ruptura de una tubería que dejó a miles de personas sin agua potable en Cuenca. Se estima que al finalizar la tarde se podría restablecer el servicio. Ocurrió en plena sequía y cuando la situación por la falta de lluvias es crítica en las plantas de agua potable de Cuenca. Estatuería de 315 milímetros fue rota por la imprudencia del conductor de un camión que no respetó la altura máximo en el paso deprimido de la avenida 12 de abril y avenida de las Américas. Ocurrió la madrugada de este lunes. La rompió, sí, ahorita mismo, bueno ya desde las horas de la madrugada mismo estamos con nuestro personal cerrando las válvulas y evaluando el daño, ahorita mismo ya estamos más bien en el tema de la reparación. La tubería permite la distribución de líquido vital a varios sectores al sur occidente de Cuenca. Cientos de familias, mercados, clínicas, hospitales e instituciones educativas se quedaron sin agua potable. Los camiones que transportan estas cargas grandes tienen, entiendo pues sus medidas para saber en dónde pueden pasar o no. Y lo otro, sí se había pensado desde hace tiempo atrás en alguna protección adicional antes, pero esto tenemos que coordinar no es una cosa solo de la empresa, sino más bien con las otras entidades. Una cuadrilla de empleados de la empresa municipal Etapa trabaja en la zona afectada para reemplazar el tubo y restablecer el servicio. Esperamos que unas dos o tres horas más podamos ya tener solventado. No es un trabajo fácil, ¿no? Conociendo de que se tiene que hacer una excavación por acá también, ¿no? Así es, bueno, más que la excavación es la parte que está debajo del puente este, que más bien nos toca trabajar suspendidos. En tanto se distribuye agua con tanqueros a los sectores afectados por el corte. Y en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Sichos, el incendio forestal lleva activo más de 22 días. Más de mil hectáreas han sido destruidas por las llamas. De esta afectación, 200 hectáreas son de mortiño, materia prima para los emprendedores que se dedican a la fabricación de vinos. Su pérdida sobrepasa ya el millón de dólares. Por 22 días consecutivos, el incendio forestal en el cantón Sichos sigue activo, consumiendo hasta el momento más de mil hectáreas de flora y fauna. De estas, 200 hectáreas son de mortiño, materia prima para los emprendedores del vino. La afectación, aproximadamente de unos 180 mil botellas, que aproximan más o menos un costo de un millón 300, un millón 200 dólares en afectación, debido a que es nuestra materia prima que necesitamos para la elaboración, en este caso, de vinos de mortiño. Para los emprendedores, la recuperación de la planta de mortiño toma varios años y la producción no vuelve a ser la misma. Es más de dos años que, en este caso, el mortiño demora en regenerarse, pero ya no son las mismas producciones, ya no son las mismas plantas. Siempre tenemos una pérdida de más de un 15 o 20 por ciento de pérdida de las matas de mortiño. Son producciones que bajan bastante y un 40 por ciento menos de lo que ahora está produciendo. Para noviembre, los pequeños productores no tendrán el mortiño para vender en los mercados locales. Este, se emplean la tradicional colada morada. Como ya se acercan también las épocas de la colada morada, existía bastante materia prima, ¿no? Y lamentablemente, todo eso ahorita ya está en cenizos. Los pequeños productores y habitantes de Quinticucí se han unido a las brigadas para tratar de apagar el incendio y evitar que las llamas acaben con sus plantaciones de mortiño. Se puede controlar una gran parte porque la comunidad cuenta con aproximadamente unas 650 hectáreas de paraguandino. En la parte de allá, esperemos controlar algo siquiera para que no afecte el otro paro. Las autoridades han convocado a toda la población de Sitchos a una minga para tratar de apagar el fuego. A finales de noviembre, entrará en ejecución la construcción del intercambiador vial en la avenida Mariana de Jesús y Mariscal Sucre en el norte de Quito. La obra, a decir de las autoridades, busca mejorar la movilidad en la zona. Los estudios nos han demostrado que implementando esta solución podemos rebajar el tiempo de transición en alrededor de 14 minutos. En el sector, las autoridades identificaron tres puntos críticos. Por ello, la necesidad de realizar la obra que tendrá una duración de nueve meses, con una inversión de más de cuatro millones de dólares, donde está incluido la señalización vial, renovación de las paradas de transporte público y cruces peatonales. La solución vial se construye, son pasos deprimidos, cuatro rampas importantes de cambios geométricos y un paso deprimido bajo la Mariscal Sucre. Campo Verde añade que los trabajos se realizarán de domingo a domingo a las 24 horas del día. Sin embargo, está sujeto a cambios por la cercanía a hospitales que hay en la zona. Existen muchos centros de salud alrededor que no vamos a poder realizar trabajos nocturnos enteramente. Habrá trabajos que lo que no tenga que ver con equipo y maquinaria los podremos ejecutar. Esto es importante destacar porque no solo es que no se cierra totalmente la Mariscal Sucre. Aproximadamente 75 mil vehículos circulan a diario por esta intersección vial, según informa la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, entidad a cargo de la obra, que ya inició los trabajos complementarios con la rehabilitación de la Avenida Mariana de Jesús desde la Avenida Amazonas. Por lo tanto, teníamos que también tratar eso y eso es lo que comenzamos nosotros hace un tiempo atrás, el primero de agosto, es rehabilitar la vía para que esté en muchas mejores condiciones y exista una libre movilidad. También reducir el impacto de suspensión de tránsito en la zona para que justo empate con el inicio de esta construcción. Por último, la EMOP construirá otro intercambiador en Rumiurco, en la Avenida Mariscal Sucre, en el ingreso a la Roldós Norte de Quito. Se prevé que los trabajos inician en marzo de 2025. Y con una inversión de 900 millones de dólares, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, anunció la estrategia de descontaminación y recuperación de los ríos. Este ambicioso proyecto, que se realizará en los próximos 17 años, busca aumentar la cobertura de saneamiento y tratamiento de aguas residuales. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, anunció la implementación de la estrategia de descontaminación y recuperación de los ríos de Quito, un ambicioso proyecto de largo plazo que se desarrollará durante los próximos 17 años y demandará una inversión de 900 millones de dólares. Para que los próximos que vengan sigan recuperando los ríos, porque lo que queremos es un Quito para las futuras generaciones. El objetivo de este proyecto es incrementar la cobertura de saneamiento y tratamiento de aguas residuales en zonas urbanas y rurales del distrito metropolitano, con el fin de alcanzar niveles del 95%. La descontaminación no se trata de captar el agua del río, tratarla y devolverla al río. Se trata de captar el agua contaminada que proviene de los hogares, tratarla y descargarla. Actualmente, 155 ríos y quebradas de Quito reciben descargas contaminantes. Donde tenemos enfermos y esto está contaminado, entonces no debería ser así. Espero que se cambie y traten de arreglar esa contaminación que tenemos ahí en Conocoto. Entre los proyectos más destacados se encuentra la construcción de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales. La planta de tratamiento de aguas residuales Quito, con una inversión de 292.6 millones de dólares y cuya construcción finalizará en 2032. La planta de tratamiento en Calderón, con una inversión de 185.73 millones de dólares y terminada en 2031. La planta de tratamiento Río Monjas y finalizada en 2037. Y la planta de tratamiento en Tumbaco, con una inversión de 75 millones de dólares y entregada en 2029. Esta decisión histórica del día de hoy debería ser en materia ambiental una de las decisiones más importantes del Quito del futuro. Porque si algo hay que cuidar para que tengamos vida en el futuro es el agua. Con este proyecto en Quito, se busca solucionar un problema histórico de contaminación y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Ahora les contamos el caso de Joan, un pequeño de 12 años que fue diagnosticado con un tipo de leucemia que no es tratado en el país. Familiares y amigos del pequeño piden la colaboración ciudadana para lograr operar a Joan en el exterior. Casi medio millón de dólares tendrá que recaudar la familia de Joan Cifuentes, un menor de 12 años de edad con leucemia linfoblástica aguda tipo T. Yoy, tan como lo llama su familia, necesita un trasplante de médula ósea. Una costosa intervención quirúrgica que solo puede hacérsela en el exterior. Esta es una leucemia muy atípica aquí en el Ecuador, por lo que no existe el tratamiento necesario para él. Lo que necesitamos ahorita es que nos ayuden todos, poniéndonos un granito de arena para poder llevarle a mi sobrino. Queremos llevarle a España, salvarle la vida. Con nostalgia, su familia relata lo duro que ha sido este proceso, sobre todo a la hora de conseguir la medicación que le permita estabilizarse y viajar para su cirugía. Al ingresar a Solca nos entregaron una receta de una medicina que se llama Nelarabina, la cual no hemos conseguido en ninguna parte de Sudamérica, únicamente la encontramos en la India, la encontramos en Estados Unidos. Una vez que el IES tuvo conocimiento, el doctor René Enríquez, al que estamos completamente agradecidos a toda mi familia, se apresonó este caso. Y él nos ayudó logrando nuestro objetivo, que es la medicina, que era algo que nosotros lo veíamos perdido y ya tenemos solo 15 días. Por ello, se han organizado para recoger fondos. Este fin de semana, al menos 20 de sus familiares fueron al Congreso Eucarístico Internacional para, con alcancía en mano, pedir por Yohitan. Cada uno va a sumar en la vida de mi sobrino y le va a poder encender la luz en el camino para darle la oportunidad de vivir y de tener esperanza, de que él vuelva a jugar fútbol, de que él vuelva a estudiar y sobre todo poder volver a abrazarnos. Y es que todos aquí se han unido para ayudarlo. Un poquito cansado, no importa lo que sea para poder salvarle la vida a mi primo. Sus familiares nos compartieron estas fotografías de Joan y ahora piden la colaboración de entidades como el IES y Solca para que agilicen su traslado al exterior, para volverlo a ver así, lleno de vida y felicidad. Que él no puede esperar la derivación de seis meses, un año, como nos dijeron, porque en Solca una doctora nos dijo que la derivación puede ser un año y mi sobrino no tiene ese tiempo. Si usted desea ayudar, podrá depositar cualquier donación al Banco del Pichincha a la cuenta 410-177-1600 a nombre de Gisela Ríos. Cualquier contribución será bienvenida. Apelamos entonces a sus manos solidarias para poder ayudar a Joan. Ahora les contamos que más de 80 pacientes renales del Carchi podrían quedarse sin diálisis por falta de insumos en la clínica del riñón de Tulcán. Los afectados presentaron una medida cautelar como último recurso para que se cancele la deuda que mantiene el gobierno. Jairo Jacome nos tiene el informe a esta hora. Hola Jairo. Así es que tal, buenas tardes. En pocos minutos está previsto esta nueva audiencia ante la medida cautelar presentada por los pacientes para que no se suspendan sus diálisis. La cuenta regresiva está en marcha con los días contados para que el centro de diálisis cierre sus puertas en Tulcán debido a la falta de insumos para atender a los más de 80 pacientes que acuden diariamente a los tratamientos para prolongar un poco más su vida. No sé cómo estoy tratando de hablar con otras realizadoras para ver si me proveen de material para poder completar por lo menos hasta el fin de mes. La deuda que mantiene el gobierno supera el millón y medio de dólares, 870 mil adeudados por el Ministerio de Salud desde hace 15 meses y 805 mil adicionales del Seguro Social acumulados desde el 2021, con un abono de apenas 56 mil dólares realizado el mes anterior. Nosotros igual hemos venido haciendo esfuerzos sobre humanos, a veces igual esperando nuestras pagas y todo, pero comprendemos que los pacientes también no se pueden quedar sin estos tratamientos que les permiten vivir. Son menores de edad, jóvenes y adultos mayores que dependen de las diálisis como una forma de soporte vital para extraer las toxinas tras la pérdida de la función renal, deteriorando lentamente su salud. Y ven, le digo, porque estamos aquí bastantes pacientes que no tenemos recursos, yo no puedo caminar, no veo, le digo, entonces para mí será tan duro irme lejos. En caso de cerrar la clínica, los pacientes tendrían que ser trasladados a dializadoras de otras provincias, pero no todos cuentan con recursos para movilizarse, mucho menos las condiciones físicas para hacerlo. A mi pobreza no puedo viajar yo, tendría que decir hasta aquí llego y no poder más. Es imposible, entonces, yo diría que aquí mismo se solucione, porque de otra manera, ¿qué podemos hacer? Esperando que alguien fallezca. Mientras unos pacientes continúan sus tratamientos, otros esperan respuestas alentadoras con la medida cautelar presentada para que se cubran los haberes adeudados. Lo único que piden los pacientes es que se cubran las deudas pendientes para seguir asistiendo a esta clínica a recibir sus diálisis. Retornamos a Estudios con Más. Buenas tardes. Buenas tardes, Jairo. Gracias por la información. Ahora les contamos que el municipio de Quito inauguró el nuevo comedor comunitario sur como parte de su plan para asistir a los sectores más vulnerables de la ciudad. Este espacio ofrecerá alimentación y servicios complementarios a niños, adultos mayores, personas en situación de movilidad humana y habitantes de calle. El municipio de Quito inauguró oficialmente el nuevo comedor comunitario sur en el sector de Solanda. Este espacio es parte del esfuerzo del municipio para abordar las problemáticas económicas y sociales que afectan a los grupos más vulnerables, incluyendo niños, adultos mayores, personas en situación de movilidad y habitantes de calle. Tenemos que estar con los que más sufren, tenemos que estar con los más pobres. Alguien puede querer aquí tener un taller de pintura, lindísimo, lo vamos a hacer, pero alguien necesita aquí también un plato de comida y eso termina siendo más urgente. El nuevo comedor se suma a los de Conocoto y Calderón, cooperan desde octubre de 2023. Responde a las necesidades, sobre todo de la población que más lo necesita en situaciones de vulnerabilidad, en condiciones económicas desfavorables y en condiciones también sociales que a veces repercuten en el servicio. Y es que los centros no solo ofrecen almuerzos saludables y nutritivos, sino también servicios complementarios como terapia psicosocial, educación comunitaria y derivación a servicios de salud y educación. He logrado atender a 247 personas en el servicio del comedor comunitario, servicios que se dan de manera integral con trabajo social, psicología, con educación comunitaria. Desde enero hasta agosto de 2024, el municipio de Quito informó que entregó más de 33 mil alimentos en los comedores comunitarios de la ciudad. 14 horas con 22 minutos. Gracias por continuar con nosotros y buen provecho para quienes almuerzan a esta hora. Ya escucharon la canción y ya estamos en nuestro segmento Quito, Raíces y Cultura. Y eso quiere decir que vamos a conocer un nuevo barrio de la capital. Hoy es el turno de San Francisco de Tanda, un barrio que lucha por no perder sus costumbres y tradiciones a pesar del crecimiento urbano. Nos contactamos con Michelle Villasís para que nos guíe por este maravilloso viaje. ¿Qué tal, Michelle? Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy los saludo desde el barrio San Francisco de Tanda. Este queda justamente en la parroquia rural de Nayón, al noreste de la capital. Un dato curioso es que Tanda es una palabra quichu, significa pan. Y justamente también aquí ya están de fiesta. Pero para sumarnos a esos festejos, debemos conocer su historia. Así que en el siguiente reportaje, conozcamos. Hoy en Quito, Raíces y Cultura, conocemos el barrio de San Francisco de Tanda. Se lo denominó aquí como Tanda porque aquí se cosechaba todo lo que es el trigo, la cebada y lo hacíamos el pan. Según cuentan sus moradores, posiblemente algunos habitantes desciendan de la población Mitimay, traída desde el Cusco por los incas. Sí, prácticamente los incaicos, los cuscos, sí, prácticamente somos, como se dice, indios, carajo. En los primeros años del siglo XX, en el anejo de Tanda, habitaban unas pocas familias. Las más representativas, los juiña, achi, azumasa, tituaña, pillajo, entre otros. Las casas prácticamente eran hechos de adobe. Aquí cosechamos toda clase de frutas, entre ellas está la guayaba, la chirimoya, las mandarinas. Hasta mediados del siglo XX, los habitantes de Tanda se comunicaban con otras poblaciones y con la ciudad a través de chaquiñanes. Y aún existen los chaquiñanes aquí en este sector. Obviamente, hace años atrás, todas las calles eran de piedras, eran chaquiñanes que nosotros teníamos que subir incluso en los burros, como decían nuestros abuelitos, para llegar a ciertos sectores. Debido a que no existían servicios básicos, los pobladores se abastecían del agua de las riberas del río Machangará. Teníamos aquí en ciertas partes como ojos de agua y teníamos que irnos a ciertas quebradas de estos sectores. Desde que se puede recordar, la música fluye en las venas de la gente de Tanda. Esta tradición comienza desde una edad temprana, desde los guaguas. Esto es con la intención de que no se pierdan nuestras culturas, nuestras tradiciones. El traje de Nayón en sí tiene una tupuyina con un anaco que solían hacer antes para el campo. Tenían una blusa de encajes, que tenían unas faldas abombadas igualmente. Y ellos representaban, por decir, ellos eran los que tenían un poco más de dinero. Un lugar central en esta celebración cultural es la Casona de las Artes. Se llama el Museo de la Música y del Teatro de la Época de Oro. Tenemos el Teatro Rubén Uquillas, el Salón de Lida Uquillas, que fue mi madre, una cantora de la época de oro. Tenemos el Salón de los Autores y Compositores también. Tenemos la Casa Antigua donde se recrea toda la vida cultural, política, social. Y el Teatro de la Placita donde se proyectan las películas musicales que estamos haciendo. Aquí el pasado y el presente se entrelazan y las antiguas melodías y bailes cobran vida en una experiencia que invita a todos a sumergirse en la herencia cultural de la región. Estos autores y compositores empiezan a crear música que estuviera más conectado con lo que somos los ecuatorianos. Y se crea el pasillo lírico. Y como cada septiembre, el barrio se viste de alegría y color para celebrar sus tradicionales festividades. Ahora estamos nombrados priostes del año 2024. El rol del prioste es encargarse de toda la fiesta. Comienza el 13 de septiembre con el pregón, con bandas de pueblo, la fiesta con disfrazados y las comidas auténticas que damos aquí de la zona, que son el caldo de gallina con el hornado. Desde sus orígenes hasta la actualidad, la pasión por la música y el arte, sigue siendo el alma de este encantador barrio, al que le decimos hasta pronto. Estas fueron las actividades y la historia que nos ofrece el barrio de San Francisco de Tanda. Como les conté al inicio del reportaje, pues este barrio ya está de fiesta y aquí los Sin Chihuahua tienen una invitación para todos ustedes. ¡Los esperamos! ¡Que viva San Francisco de Tanda! ¡Eso! ¡Que viva San Francisco de Tanda! Muchas gracias por guiarnos. Recuerden, la invitación está hecha. Tienen unos paisajes, además, maravillosos. Ahora les contamos que por segundo año consecutivo se realizó la caminata y feria inclusiva Oruga Raimi en el cantón Rumiñahui. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de espacios más accesibles para grupos vulnerables. Con tambores, carteles y baile. Así fue como se desarrolló durante este fin de semana la caminata inclusiva Oruga Raimi en la parroquia de San Golquí, al suroriente de la capital. El objetivo, según los organizadores, es concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de construir espacios más accesibles para las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas con discapacidad y adultos mayores. Esta es nuestra segunda caminata. Hemos tenido una amplia acogida. Se estima que estemos cerca de 800 personas, donde han realizado un recorrido de dos kilómetros y acá vamos a celebrar justamente con danza, emprendimientos, atenciones. Porque el cantón Rumiñahui está generando un espacio incluyente, donde no haya discriminación de una índole y también aquellos beneficiados que tienen cursos permanentes de capacitación, sus emprendimientos puedan ser visibles para una reactivación económica también de estos grupos. Y es que gracias al trabajo de las autoridades son varios los espacios que desde ya se han incluido para los adultos mayores y personas con discapacidad en este cantón. Tenemos nosotros, por ejemplo, terapias, tenemos terapia física, tenemos coros. Sí, bueno, eventos como estos deben ser llevados a cabo de manera más frecuente, invitarles también a las demás empresas que se unan. Pero este evento no solamente busca sensibilizar a la ciudadanía sobre las dificultades de movilidad, sino que también promueve la solidaridad, pues para participar en la oruga Ráimi, los interesados donaron alimentos no perecibles que serán destinados a los grupos de atención prioritaria en las seis parroquias del cantón Rumiñahui. Da gusto que se preocupen en realidad de lo que es el colaborar con las personas que más necesitan. Como llaman, dicen personas con discapacidad. Tenemos una pequeña eficiencia de movilidad, pero somos capaces para todo. Soy alguien que puede cambiar el mundo. Muchas gracias por cumplir con su trabajo. Esta caminata inclusiva y llena de color inició en el Parque Santa Clara y culminó en la Plaza César Chiriboga de la Parroquia de Zangolquí.